Vamos al móvil con un sex símbolo, es un actor, conductor, muy querido, yo diría más que querido, es adorado por todos los argentinos, es nuestro bebote, ya está grande, ya está grande, ¿no es así? Adorado por las argentinas. Y por todas las argentinas. ¿No es así, Matías Ale? Qué linda presentación, Rocasal, vos sos una reina, qué generosa, no sé si para tanto, pero me siento así, no sé, sí, yo me siento adorado, la verdad que me siento muy querido por los argentinos, como vos decís, pero muchas gracias por la presentación. ¿Cómo estás, corazón? ¿Cómo estás, Nancy? Hola, Juancito, Rinaldi. Hola, Marcelita, feudales, que las tenemos acá. Está recién llegada de Santiago del Este. ¿Cómo hacés, feudales? Yo, claro, yo, digo, vi todas tus fotos ahí en la catedral de Santiago del Estero, tenés por todos lados, ¿cómo hacés para ya estar de vuelta al aire? No parás. Y había un privado, mi amor, le pone el canal. Había un privado. Claro, pero como hacías vos, como hacemos todos, sabés que no tenemos un solo laburo. Qué lindo, qué lindo, la verdad que, bueno, más allá de que estamos acá, me encantó lo que han hecho y está buenísimo, aprovecho para felicitarte a vos y a todo el equipo, Marce. Pero vi las fotos, te vi con Carnita, te vi con Larry y me puse muy contenta de verte también y ahora saber que estás acá. Así que una alegría saludarte. Gracias, mi amor. Hola, Roca Salvo, hermosa. Bien, mi amor, todo bien. ¿Cómo estás, querido, con Mauricio? ¿Qué tenés que ver? ¿Qué sos vos de Mauricio? ¿O sos Mauricio? Mi mujer llamada Mauricio, ¿no? No, 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 no. Mauricio es un... Sí, mi mujer se llama Mauricio. Estamos a una hora del estreno, así que te agradezco y a Matt y a todos los productores por haber venido acá hasta el Teatro La Casona. Estos son los backlights de nuestro elenco, lo tenemos a Dieguito Pérez, está Ale Müller, a Adrianita Brozki, si la cámara me acompaña desde ahí. Estoy yo, está Kitty Locane, Matus Antoiani y está nuestra amiga Luciana Ulrich, que es la nueva que se ha incorporado en las fotos, producción acá de Aldo Funes. Y bueno, y lo bueno, lo que está buenísimo que te puedo contar para todos nosotros y los que hacemos teatro y hacemos tele, que Aldo Funes ha resucitado este hermoso teatro. Ahora les puedo mostrar lo que es la sala porque están terminando de preparar todo el escenario, pero la verdad que hay un gran trabajo de Funes que ha levantado de vuelta este teatro. Venga, venga, saludos, saludos a la Roca Salvo. Saludos al amigo Funes. Susana, un beso grande, gracias por visitarnos, te esperamos que vengas a vernos. Funes, querido, estoy esperando tu casamiento, Funes, decíle que estoy esperando el casamiento de él porque, a ver, es un tipo que le da laburo a mucha gente, pero queremos esperarlo casado. Funes, que venga. Me está diciendo acá, la Roca Salvo, que están esperando tu casamiento. No, tengo que primero conseguir novio, ¿viste? Estamos trabajando mucho, me casé con el teatro sin darme cuenta. Qué lindo. Bueno, es una linda manera de... Esto es un divino. Funes, querido, no me digas que te casas. Ahí te escucho. ¿Cómo te va, Funes? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy bien y contenta, ¿eh? De la gente que apuesta, sigue apostando al teatro y arriesgando y a veces perdiendo, pero siempre ahí está firme junto con los actores. Sí, últimamente lo que más estamos perdiendo que... No, 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 estamos bien. Ahora vas a recuperar. No, no, estamos muy bien. Yo te agradezco que siempre apoyás al teatro, que para nosotros es importantísimo. Así que, primero que te espero que vengas a coger estos días, porque es una comedia muy divertida y lo espero a todos. Dale. De jueves a domingo a las 21 y 30 empecé a vender. Así que, gracias por todo y te esperamos acá. Dale, un cariño. Gracias, Funes. Chao, mi amor. Chao, querido. Chao, eh. Colgame bien el cuadro, ¿eh? En mi escena te pido, por favor, colgame bien el cuadro y que la puerta abra bien porque ayer me quedé encerrado. Escuchame una cosa, Mati. Le tiro el palito. Sí, sí, bueno. Ayer fui a abrir y me quedé con la manija en la mano. Sí, Susanita. Eso pasa. Antes de pasarte con los chicos, para que charlen con vos, te veo muy bien, muy recuperado. Creo que todo eso forma parte del tema de tu salud del pasado. Pero es increíble, no se te conoció nunca más una novia. Es tremendo eso. Te fuiste al otro extremo. Sí, claro. ¿Qué pasa ahora? Estoy con el celibato a full. No, no, eso sé que no. Sé que no porque en tus venas corre sangre árabe. En un cura francés. No, no te lo creo. Siempre me lo decís y soy un buen turco. Me voy a convertir en un fiel de San Francisco. No, no. Y si yo digo eso, después me dicen que estoy loco. Así que no estoy en medio entre lo que es el celibato y lo que puede llegar a ser un asuntillo con el sexo femenino. Estoy muy bien. Estoy muy tranquilo. Obviamente que uno tiene sus alegrías por la vida, pero estoy en un momento que le estoy dando prioridad a mi familia, a mi trabajo, a mi salud. Quiero estar bien, bien entero para después de ahí que aparezca la persona indicada. Porque si no, si uno se está llenando de relaciones y eso, no le das tiempo a que venga la correcta y la indicada. Así que estoy en un momento en el que estoy transitando muy bien y solo. Sí. Mati, nos alegra a todos que estés trabajando y te vemos muy bien. Te quiero preguntar porque vos pasaste algo similar a lo que... Gracias de vuelta por lo que hiciste por mí. Basta, Mati, un beso. Te quiero. Cada vez que te veo te lo voy a decir siempre. No, no es necesario. Vos pasaste algo similar a lo que pasó la semana pasada, Federico Valen el Bailando, que yo creo igual, de todas maneras, que Flavio Mendoza no se lo dijo agrediéndolo. Le dijo que estaba con unos kilos de más. Y creo que a vos te ocurrió algo similar. ¿Cómo lo viviste? Si te enteraste, si lo viste. Sí, 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 sí. Me enteré porque yo estoy viendo, estoy siguiendo el bailando. El lunes vi la presentación. El martes vi el baile de Fede. Vi jueves y viernes Los Genios ahí en Santiago del Estero. Sí, yo a Marcelo siempre lo consumo, siempre lo sigo. De hecho, hemos hablado varias veces esta semana, le mandé mensaje, me contestó con el chato, con Fede. Tengo un lindo vínculo. Y lo de Fede, sí, me sentí identificado en ese momento. Yo creo que la que me dijo a mí eso de los canelones, en su momento... Los canelones, sí, los canelones. Me dijo algo sobre los canelones, sí, los canelones de mi suegra, que en ese momento era Mabel, la madre de Sabrina. Fue Nacha Guevara. Ah, claro. Y la verdad que fue muy agresiva. Yo, viste que uno es medio complicado porque no podés contestar. Primero porque es una mujer, segundo porque es una mujer mayor, y tercero porque es parte del jurado. Digo, uno no puede ponerse a la altura, pero sí, te pones en un lugar que te sentís incómodo. Pero lo que hice yo, en vez de enojarme, lo alquimicé, di vuelta, me tiraron una piña, y yo lo que hice fue traer canelones para todo el jurado. Así que ahí con dos bandejas de canelones de verdura. Claro. Si vos vienes a Susana, ¿cómo se los morfaron? Pero obvio. Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Que hay en ese jurado. Y los canelones. Ahora, Mati. Traje canelones, los calenté en el bar, los trajimos con Mabel y con Daniel, los padres de Sabri, que estaban todas las familias, los calenté ahí en el barcito de Ideas, y salieron con humito. Y Marcelo me dijo, vas y reparta. No le llegó a Marcelo ni medio canelón. Entonces digo, me parece que Fede lo que tiene que hacer, y coincido con vos, que Flavio no sé si se lo dijo. No, para mí no. Me parece que la pifió, pero no fue, le siguió. Exacto. Lo que pasa es que Fede es morrudo. Fede no sé si está... Lo que pasa es que es más chiquito, él viene como en un talle más chico, y es como morrudito. O sea, hace gimnasia y enseguida se le nota. Y me parece que al hacer él bailando nuevamente es como que otra vez se ha tonificado. Pero yo no lo vi excedido de peso, ni mucho menos. Ahora, Mati, te quería consultar. Decís que lo mirás, que consumís Marcelo Tinelli. Pero, bueno, vos has estado varias veces en la pista, sabés la presión que eso implica. Y quería preguntarte si vos pensás que ahora estás en condiciones de salud, ¿cómo para poder aceptar una propuesta por el estilo? Sí, yo hice seis bailando, Nancy, querida. De hecho, soy el que más bailando hizo. Creo que Peter tiene cinco, Jessica Cilio tiene cuatro, Larito tiene cuatro. Pero yo hice seis. ¡Wow! 2007, 2008, 2009, 2010, 2012 y 2014. En el 2012 yo llegué a la final con Sole Bayona. Y perdimos ahí cuando quedaban cinco participantes. Fue el año que... La única pareja que hicimos todos los bailes fue la Bayona y yo. Porque Peter estaba lastimado. Piquín también había pedido reemplazo. Y nosotros hicimos todas las galas y perdí en la semifinal. ¿Y hoy podrías estar ahí? Me gustaría hacer un... No sé si todo el año. Me gustaría hacer una salsa de atrés. A mí siempre lo de atrés siempre me hace bien. Pero te pregunto por el tema de la salud. Porque me gustan, los tríos me gustan. Pero digo, si vos sentís que psicológicamente ahora estás en condiciones de soportar esos embates. Nunca estuve bien psicológicamente como para soportar esos embates. Así que no sé si hoy estoy bien o mal como para soportarlo. Pero si en aquel momento pude, ahora también. No, me gustaría hacer un reemplazo. La verdad que yo estoy muy focalizado hoy con el teatro. Hay una propuesta para hacer algo de radio y algo de tele también. En este, en el horario que están ustedes, vamos a hacer un magazine... No, mentira. Mirá, ya estoy... Rocasalvo está acostumbrada que le tiran con munición pesada, ¿viste? Pero vamos a dejarlo ahí. Con munición. Y usted sigue. Sí, Nancy, me gustaría. La verdad que me gustaría. Yo me siento que estoy bien. Me gustaría, sí, bajar un poquito de peso para yo sentirme más cómodo y más ágil en el baile. Pero estoy entrenando, estoy haciendo boxeo. Estoy bien, me siento bien. Estoy en un muy lindo momento, la verdad. Pero bueno, no sé si me acostumbo, si lo haría todo el año. Me parece que tengo otras prioridades hoy, pero sí me gustaría. Siempre es lindo que te llame Marcelo, siempre es lindo estar cerca de la FLIA, ya no es más ciudad del sur. Siempre es lindo estar cerca de la TRUP de Tinelli. Está buenísimo, pues te ayuda mucho en todo. Matías, ¿y seguís con algún tipo de tratamiento ahora todavía o no? ¿Seguís yendo al médico recurrentemente? ¿Vas cada un mes, una vez por año? ¿Cómo está esa situación? Sí, voy, correcto, voy cada 40 días. Tenemos una charla de media hora, 40 minutos y nada. Y no sé si es que ya me dio el alto o no, pero cada vez me ve menos. Me da un poco de abandono. Digo, no me quiere ver ni mi psiquiatra, me pone nervioso. Pero, no, estoy bien. Sí, sí, digo, cada vez me ve. Digo, boludo. Además voy y habla de él. O sea, es una cosa locura. Bueno, eso quiere decir que estás mejor. Claro, porque fue... No, pero ¿sabes por qué? Porque fue, lo invitaron a varios programas. Me va a matar mi psiquiatra. Pero bueno, lo invitaron a varios programas para hablar de diferentes cosas. Estuvo en lo de Lozano, en Polémica. Estuvo por todos lados. No por mí, sino por cosas de él. Entonces llego y me dice, ¿cómo me viste? Digo, boludo. Al revés. Cobrale, Matías. Cobrale la cuota gratis. Claro. Pasan 25 minutos, media hora. Y me dice, bueno, ¿y vos cómo estás? Y qué sé yo. Me quedan 10 minutos. ¿Qué querés que te diga? Pero es muy gracioso porque me siento hace 7 y me dice, ¿y? ¿Me viste? Digo, boludo. Mati. ¿Cómo se llama? Soy chululo de mi psiquiatra. Yo no puedo creer. ¿Cómo se llama? No, no. ¿Eh? ¿Cómo se llama? Sergio Grosman. Me va a matar. No me entiendo. Mati, ¿te puedo hacer una consulta? ¿Cuál es el análisis que hiciste después de todo este temporal que vos pasaste en la vida? Porque venías bárbaro con una exposición mediática importante para lo que era tu personaje. Pasó lo del casamiento y de pronto se desbarrancó todo. ¿Qué creés que fue que te llevó a esa crisis tan grande que vos tuviste? ¿Pudiste analizarlo? ¿Lo pudiste hablar con tu psiquiatra? Y me parece que la palabra casamiento es como que se ve que me sacudió en ese momento. Pero... Sí, boludo, porque yo estuve en soltero un montón de años y nunca me pasó nada. Cuando me caso termino internado dos veces. O sea que no hay... Pero te casaste súper enamorado, según decías vos. Sí, sí, ya sé. Sí, es un chiste, es un chiste. Pero había un meme en ese momento que decía Matías Salé mientras estuvo solo le fue genial con la mujer. Se casó, terminó internado. Hubo un meme. Me acuerdo que a mí me lo mostraban adentro de la clínica, imagínate. Maté. No, no sé, Marce, no sé. La verdad que no sé. Creo que fue un posgrado. Fue como un aprendizaje para mí para parar la bocha. Pero es que fue la forma de vida. Yo, como vos sabés y como vos decís, y esto que te decía recién de que uno está a las corridas y haciendo un montón de cosas, y no parás para pensar qué estás haciendo. Me parece que la vida es como que me enseñó que hay que parar un poquito, acomodar la cancha. Y yo creo que si no me hubiera pasado lo de la internación, me hubiera pasado algo un poco más grave. Yo estoy un convencido de que las cosas pasan por algo. Yo venía a los pedos con la moto, con el auto, sin dormir, yendo de acá para allá. No era una vida muy sana o muy lógica. Entonces creo que la vida me dijo, bueno, hasta acá llegaste, pará, te encerramos 45 días, te tratamos como si fueras un loquito, salís y ya está. Mati, te quería preguntar si definitivamente, y ya tenés toda la documentación con vos, ¿ya están divorciados? Sí, sí, sí. Nosotros nos hicimos el divorcio express allá por el mes de marzo o abril del 2016. Creo que nos separamos a fines del 2015 con María y sí, hicimos los papeles rápidos. Estaba mi amigo Guillermo Pelosato, que me hizo toda la gestión rápida. María tenía, creo que a Fernando Burlando. Se pusieron de acuerdo y sí, hicimos el divorcio express. Así que ahora estoy libre nuevamente. Y no me casé por iglesia, así que la iglesia todavía la tengo ahí, la tengo como la yapa. Recién con la... Así que aprovechen, chicas. Recién con la respuesta que le dabas a Marcela, hablabas de algo así como que no tenías vida sana, que además que corrías de acá para allá. ¿Por qué no tenías vida sana? ¿Qué es lo que hacías que no era una vida sana? Más allá de estar acá y para allá... No dormía, no dormía, no descansaba, no desconectaba. Dormía agarrado al celular, aprendía que dormía cada tres horas. No sé si es una vida sana o no. Es la vida que yo llevaba. Pero te vuelvo a decir, hoy es como que las cosas me las tomo de otra manera. Hago teatro, bueno, me focalizo en el teatro. No voy como loco. De hecho, este domingo yo tenía una conducción en Salta, que es una conducción que hago todos los años con la familia Papa Michael, la Expo Look de Salta. Y es domingo y lunes. En otro momento hubiera pedido acá que me autoricen a irme. Y no, hoy dije, mirá, no la puedo hacer, porque estoy haciendo teatro, porque estoy con mi tratamiento. Entonces es como que aprendí a cuidarme. Rinaldi, tengo el solcito y la remera de Rinaldi en un altar en mi casa. Ahora, Matías, el otro día te escuchaba decir que... No me voy a olvidar mientras viva, Rinaldi, mientras viva me voy a olvidar de eso. Basta, Mati, te lo mereces. Es un calma para vos. Todos te quedemos. Jodés ahora. Te escuchaba decir, Mati, el otro día... Jodete toda la vida. Voy a ser abuelo y voy a andar así y decir, Rinaldi, me trajo un pantalón y una con una remerita para que... Bueno. Está bien, está bien. Dejalo que él se incomoda y que la pobre Nancy te quiere preguntar algo. No, pobre, no. Estoy escuchando muy atentamente todo lo que dice Mati. Pero, Mati, te quería preguntar esto. El otro día te escuchaba decir que en ese momento, en el momento del brote, vos te sentías el Espíritu Santo. Yo me imagino que ahora, después de todo el tratamiento, todo lo que has hecho, debés tener algún registro de lo que pasó en aquel momento. ¿Cómo lo ves? ¿Qué era lo que vos sentías en ese momento? No, es que me sigo sintiendo el Espíritu Santo, pero no lo cuento. Qué tonto. Esa es la realidad. Yo sigo... Yo sigo... Acá viene Maxi Cardassi, nuestro jefe de prensa. ¡Uy, Mati, Mati! Yo sigo creciendo que soy... Te mando un beso. Vení, ven, saludas a vos, Susana. No quiere aparecer. Bueno, les mando un beso a Cardassi. No, él es un incógnito. No, pero yo lo que quiero saber es si vos... Y le estoy mandando un beso muy grande que se me pone celoso. Si no, a Nico Di Raimondo, mi representante. Sí, claro. Es un inquieto porque después se me pone celoso cuando nombro a Maxi Noel. Besito. No, yo sí me acuerdo de todo. ¿Te acordás? Yo me acuerdo de todo. Fui consciente en todo. Sí, sí, fui consciente en todo momento. Lo que pasa es que para mí no era parte de una locura, era la realidad. Igual, como siempre digo yo, en algún punto está bueno volverse loco. ¿Por qué está bueno? No está, no, digo, no hay que estigmatizarlo. Y porque transitas caminos y situaciones que tal vez si no te pasa nunca vas a saber de qué se trata volverse loco. Hemingway decía que la locura no es para cualquiera. ¿Y cómo es la locura, Mati? Yo me volví loco y volví, y transité eso y estuvo buenísimo. ¿Cómo era la locura, Mati? En ese momento yo me creía que era el Espíritu Santo y me iba a un evento y bendecía a toda la gente. ¿Quién lo creía? Fui a trabajar acá, a Punta Carrasco, que tenía un evento de pelo, qué sé yo. Y en ese momento, cuando me agarró la chiripiorca, yo dije, wow, toda esta gente vino a verme a mí. Soy el Papa Francisco. Eso es lo que yo flasheaba. Que tenía una conexión directa con el Kia. Entonces salía al escenario y en lugar de vender pantén, salía y decía que todos estábamos bendecidos. Y les tiraba el spray, ¿viste? El spray ese era el Robi. Ay, no. Y les tiraba, como por ejemplo, la viene el señor este. No me diga más marcas que me van a matar. A la gente. Sí. Perdón, perdón, perdón. Es que para qué... Pero él es el Espíritu Santo, me lo van a cobrar. Me lo van a cobrar. Me lo van a cobrar. Claro. Sí, bueno, pero yo no soy el Espíritu Santo acá dentro, así que me lo van a cobrar a mí. Dale, seguí contando, dale. Perdón, Susanita, perdón. No, perdón, no, no, y qué sé yo eso, y yo me sentía que tenía un wifi con el chabón arriba y que me decía que era lo que tenía que hacer y estaba buenísimo, no estaba mal. Mati, ¿y cómo era? ¿Cómo era un día que...? Pero bueno, hoy lo veo, dicen que la, dicen que, perdón, dicen que la tragedia, si le sumás tiempo, se transforma en comedia. Es que es así. Tenés algo de tragedia y le sumás el tiempo, después se termina transformando en una comedia. Entonces yo hoy, de hecho, estoy escribiendo, porque en cualquier momento voy a ser mi stand-up, mi monólogo, que estoy escribiendo y contando todo lo que ha sido este proceso. Con imágenes mías atado a la silla de ruedas, o sea, muy simpático. Y sí, catarsis. Con los médicos, conmigo arriba de la ambulancia. Y sí que hay que capitalizar las cosas que no le pasan, hay que aprender, alquimizarlas, transmutarlas y salir de vuelta a la cancha. ¿Cómo era un día en la internación? ¿Qué te acordás de eso? ¿Cómo era el día a día? ¿Te levantabas? ¿Qué hacías? ¿Qué te hacían hacer? ¿A qué hora te acostabas? ¿Cómo era la rutina diaria? Está buenísimo. Bueno, gracias. Gracias por lo que me preguntaba, Juan, porque además aprovecho para saludar a todas las enfermeras, todos los médicos y mis colegas, los loquillos. Pero dejemos pasar. ¿Quiere pasar, amigo? Vaya despacito. Si ese se va a sentar. Pase, pase, pase. Tranquilo. No lo conozco, ¿no? A ver. Papá de Kitty. Bueno, bienvenido a la Argentina. Muy pronto en Telefe, pase para allá, pase para allá. La papá de Kitty. Bueno, yo me despertaba, mi día a día, es que está tan... Gracias, ¿eh? No hay ningún problema. Me despertaba a las seis y media de la mañana con el ruido de la limpieza de las chicas que estaban limpiando. A las ocho era el desayuno. Desayunábamos. Hay como un patio muy grande donde estamos todos y desayunamos todos juntos. A las nueve y media empiezan los talleres, tenés taller de manualidades, tenés taller, tenés en la parte de afuera, ahí, acá va ya Diego Pérez. En la parte de afuera tenés ejercicio, haces algo de ejercicio físico, hay una red de volei. Pérez. Hablando solo. Venga, Nico Pérez. Mi amor. ¿Dónde está? Decile que lo quiero. A lo que te salvo. ¡A Susana! Te quiero, Diego, te quiero. Mira, acabo de empatar por tres, tenemos ventaja deportiva. Te quiero, Diego, ¿cómo te vas? ¿Fuiste con el nene a trabajar? Sí, y está mi esposa también enfrente con la nena, esperando para entrar acá ahora. Estamos re contentos con el teatro que está precioso. Yo sé que vas a poder venir jueves y viernes, porque sábado y domingo te toca laburar a vos también como nosotros. Sí, se complica. Te perdés todo, te perdés cumpleaños, lo mismo que hacemos teatro, así que jueves y viernes venite. Llego a la fiesta siempre tarde como esta noche, por ejemplo. Pero bueno, no importa, siempre me esperan. Nancy Cardassi está los gritos vociferando que el lunes 13 podés venir, que es el lunes de la prensa. Muy bien, vamos. Ahí estás invitada a vos y todo el panel. Dale, dale. Yo ya la vi, ¿eh? Vamos, Nancy es nuestra representante, nos hace quedar muy bien en el programa. Yo ya la vi. Ella va a todos lados. En el primer estreno la vi. ¿Quién la vio? ¡Nancy! Nancy Duré, ¿cómo anda, viejito? No, pero cambió mucho, cambió el teatro, cambió todo. Entonces voy de nuevo, voy de nuevo ahora. Vamos de nuevo. Te esperamos, Nancy. Dale. Dale. Por favor, Dani, claro, también. Acá es un bienvenido a la casona. Tenemos a las feudales sentadas también y a Juancito Abram. Vaya, sigan con Matías, que tiene muchas cosas para decir, muchas verdades. Bueno, mentiras también, ¿no? Pero ¿cuánta gente pasa por ahí atrás? Te lo resumo, porque quiero contestarte la pregunta. Sí, es cierto, parece el pasillo del Tren San Martín. ¿Con qué estaba? Pero nos estaban contando cómo era un día. Se despertaba a las 6 y media, 7 de la mañana. Hablabas de los talleres de manualidad. Bueno, te vuelvo a decir, 6 y media, 7 de la mañana. Sí, 6 y media, 7 de la mañana empiezan a limpiar, donde justo mi habitación estaba abajo, en un espacio común. Que además, lo que me habían dicho a mí, es que a medida que vos te vas sintiendo mejor y vas evolucionando, te van subiendo de piso. O sea, si estás mejor, te vas al piso 1, al 2, creo que son 3 o 4 pisos. Esto lo voy a contar, me van a matar, pero se los cuento. No importa. Espero que no me internen de vuelta, porque si no... Y a mí, a mí me dejaban en planta baja. Todo el tiempo. No evolucionaba. Entonces yo veía... Claro, yo veía que mis compañeros... Che, ¿en qué piso estás? Y ahora estoy en el primero. Ay, qué bueno. Y vos, no, yo en el cero. Bueno, pasaban 10 días y a mí me subieron al segundo. Y vos, yo sigo en el cero. Bueno, decía... Pasa un ratito y vos, ya, y yo ya estoy en el cuarto. Y yo sigo en el cero. Estuve los 45 días lamentándome que no subía, pero después me dijo nuestra médica, Lilian Cafaro, que eso era para cuidarme a mí y para tenerme cerca de los controles. Así que por eso yo nunca había subido de piso. Bueno, desayunás, hacés los talleres, tenés taller de volei. Llega el horario del mediodía, almorzás con todos tus compañeros de vuelta. Después de una a dos o dos y media aproximadamente, te dejan reposar, te dejan hacer una sietita. Y después de eso a tipo 5 te dan libre como para que puedas jugar al truco, para que te puedas juntar con tus compañeros. Llega el horario de la cena, que es 8, 8 y media, y te vas a dormir. Aproximadamente 9 y media, 10, yo ya estaba durmiendo. Pero el día a día está buenísimo. O sea, no hay que estigmatizar lo que puede llegar a ser una... Chiquis, se escucha, un segundo. Después me internan a mí, Susanita. Sí, no, son todos locos. Después me internan a mí. Mati, vos te acordás... ¿Ves lo que te digo? Sí, sí. ¿Tenés registro más o menos o te diste cuenta cuando empezabas a perderte y tener estos arranques hasta que te perdiste definitivamente, místicos hasta que te perdiste definitivamente? ¿O fue así de golpe? ¿Fue como un rayo? Fue como un rayo, vos sabés. Ah, mirá. Fue así como pum, que me cambiaron de palene a NTCC. ¿Viste cuando los videos vos los ponías si estaban en palene o estaban en NTCC? Me cambiaron el switch, me switcharon así y pasé a hacer un DVD. En vez de un cassette, pasé a hacer un DVD. Así, al toque, primbas. Y ahí se me vino toda una información de golpe que no sabía qué hacer con eso. No sabía si meterme en un convento, no sabía si irme... Yo me quería ir a la posada allá en Carlos Paz a hacer helados artesanales bendecidos. Eso es lo que supuestamente yo creía que tenía que hacer. ¿Cómo sería? El motivo, no. El propósito de mi vida era irme a Carlos Paz, poner, claro, poner lo que yo quería hacer. Y yo ya estaba viendo la guita que tenía, la iba a invertir en eso. Yo me tenía que poner una heladería en la peatonal de Carlos Paz. Y yo, desde la posada, los bendecía y la gente tomaba helados bendecidos. Bueno, vamos a explicarle, Matías, al público... No estaba mal igual, es buena la idea. No, puede ser un buen negocio. Este es un brote místico, porque no es normal que nadie se considere ni Dios, ni Jesús, ni el Espíritu Santo, ni nada. Fue un brote místico, lamentablemente. Y te vuelvo a decir, si te considerás, guárdatelo, porque si no terminás a troden como yo. No, yo no me considero nada. Pero estoy pirucha, me conozco, pero hasta ahí no llego. Digo, no, no. No, Susi, no, no te lo dije. No, por favor. Estamos tratando un tema muy delicado, pero vos sabés que hay mucha gente que nos mira. Y nos miran desde sanatorios, desde hospitales, desde una cama en una casa, desde geriátricos. Nos miran desde un montón de lugares y a veces, cuando está el testimonio de un actor, de un famoso, que pasó, transitó por cualquier problema de salud, sirve, siempre sirve el comunicarse. Y nosotros, a la tele, somos un gran transmisor de experiencia y a veces de situaciones que uno piensa que no, pero siempre a alguien le va a servir. Mati, ¿cómo siguen ahora las recorridas? Más allá de que uno lo toma con sentido del humor, a mí me ha pasado en todo este tiempo que la verdad que he recibido un montón de, no me salen encuestas, un montón de preguntas de gente que le escribía por Facebook a mi viejo, que me escribían a mí para ver cómo se llamaba mi médico, cómo transistía la enfermedad. Porque, te vuelvo a decir, no está bien visto que uno se vuelva loco. Es como que si vos te quebras una rodilla, la gente te dice, uy, pobrecito, te volvés loco y es como que te dejan de lado. Los locos se los dejan de lado. Entonces yo trabajé en dos o tres fundaciones de esquizofrenia, ataque de pánico, bipolaridad. Es como que colaboré con dos o tres entidades en esto, en contar que se puede salir. Que si uno hace bien el tratamiento, podés volver a tu vida normal. Que si vos hacés lo que te dicen los médicos, tomás tu medicación, podés seguir transitando la vida normalmente. Por eso yo a veces lo tomo con sentido de humor, porque tampoco está bueno decir, no, y sí, la verdad que me internaba, no sabía qué hacer en internación, estaba mal, no podía ver a mi familia, estaba angustiado, la pasaba como el culo. Tampoco está bueno decir eso, porque además hay enfermeros trabajando para que la gente se mejore, están los médicos haciendo todo lo posible para que vos puedas salir adelante. Entonces yo lo tomo con serie, ahora ya te vuelvo a decir, pasaron tres años de eso, casi cuatro años, entonces lo tomo desde otro lugar, pero porque me hace bien a mí contarlo de esta manera, para que no sea una tragedia. ¿Se entiende? Seguro, seguro. Seguro, obviamente lo tomo con mucha seriedad. No, 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 y por eso te digo que está bueno, porque transmitís desde el buen humor, relatás lo que te pasó, pero con humor, no como una tragedia, porque ninguna enfermedad es bárbara. Claro. Sea psiquiátrica, sea hepática, sea de cualquier... Cualquier índole. Sí, cualquier índole, ninguna enfermedad. Pero cuando uno lo transmite con... Además, yo... Sí, cuando lo transmite, pero con la experiencia que también eso puede pasar, pasa, uno se mejora, la gente que puede estar transitando ese problema lo toma con otro humor. No, y además imagínate que para mí sería mucho más fácil, mucho más sano, porque los médicos me dicen, no hable más de esto de enfermedad, es como que me van dejando las cosas atrás, digo, para que no todo el tiempo hablemos de esto, pero para mí sería mucho más fácil pararme en el móvil y decir, no, mirá, de eso no quiero hablar, pero yo creo que desde mi lugar estoy por estrenar una comedia acá en la calle Corrientes, estoy bien de vuelta, y eso es como que creo que le doy un ánimo a la gente que no la está pasando bien, porque hay mucha gente de Susana que no sale de su casa, que no salen de sus camas, hay mucha gente que está con un ataque de depresión, que se pasan 6, 7 meses sin querer bañarse, entonces hay muchas personas que no la pasan bien, y este que es un programa tan visto, tan consumido, y en este horario hay mucha gente que nos está escuchando, como vos decías, desde un hospital, desde un sanatorio, desde una casa que tenés un familiar enfermo, se puede, la verdad es que se puede, se puede salir adelante, te va a costar el día a día, a mí me ha pasado, Susanita, que yo, esto lo voy a contar, yo no me podía levantar de la cama, venía mi vieja, me sacudía, y me decía, andá a feitarte, andá a bañarte, y yo no quería ni levantarme para hacer pis. Y vos decís, viste, yo antes a mí me decían ataque de pánico, depresión, y yo no entendía de qué se trataba, entonces al transitarlo, es como que decís, bueno, no, es normal lo que está pasando. Acaba de llegar mi compañero y mi amiguito, el señor Alejandro Müller. Ah, esos ojos azules, cual dos océanos. Esos ojos azules te dicen. Cual dos océanos. ¿Cómo están? Hola Ale querido, beso grande, tenemos que ir cerrando, tenemos que seguir, tenemos que cerrar el móvil, pero te mando un beso grande Ale querido. Bueno, le mando un beso grande, lo dejo con Mati. Chau, chau. No, no, no te vayas, no te vayas, cerramos el móvil con los dos, no, no, no hay ningún problema. Bueno, se fue, se habrá ido al camarín a hacerse la planchita. Se fue a cambiar, se fue a cambiar, se fue a cambiar. Mati querido, un beso enorme, nos encantó escucharte, nos encantó el mensaje que le dejas a todos, a nosotros también nos sirve, al público, a la gente que te quiere, que ha rezado por vos. Un beso como siempre y un abrazo infinito a tu madre. Le mando, está llegando ahora, me está mandando un mensaje que ya está estacionando, así que está llegando con vos, eh. Gracias a vos Susi, gracias por estar siempre cerca, por ser tan generosa, vos y todo tu equipo. Gracias, perdón si te dije un chivito o algo fuera de lugar, te pido de volver a pasar. No, ya está, ya está. Y gracias, cualquier cosa que vengan acá a la casona, corriente es 1-9-7-5, me golpean y lo garpo yo. Dale, cómo no, te mando un beso, te quiero, chao mi amor. Chao Mati, chao corazón. Un beso a Dieguito Boguete, que está por ahí en los móviles también, y a Pablito, a toda la gente linda que trabaja para vos, Susanita, te quiero mucho y nos vemos en breve. Pronto te voy a ir a visitar. Y los bendigo, eh. Chao Mati. Chao Mati.